Las candidatas al Goya, a la mejor interpretación femenina, protagonista, siempre hay un despistado que no se acuerda, son... Mi madre es lesbiana, mi madre es lesbiana. Leonor Wodlin por A mi madre le gustan las mujeres. Una ley, mi señora, contra las mujeres que miran como a Andrea. La sotamante. Ana Fernández por Historia de un beso. Qué suerte la candela de ti, ¿no? He estado contigo en el banco yo en diez años y una visita. Adriana Ozores por La vida de nadie. Mercedes San Pietro por Lugares Comunes. Y el Goya es para... A ver si quedo ecoánime. No se me nota nada. No lo veo. No, en serio, no lo veo. Unas gafitas. Podría, por favor, aparecer en el escenario Mercedes San Pietro y pensadme las gafas. Aplausos. 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 Muchísimas gracias a todos vosotros, a mis compañeros de la Academia. Gracias a todos vosotros, a mis compañeros de la Academia. Gracias por el regalo que me ha hecho magnífico de esta Liliana espléndida, por lo feliz que he sido durante esos tres meses en Argentina haciendo esta película. Quisiera abrazar a todos mis compañeros del equipo de Lugares Comunes. Están muy lejos, pero bueno, a lo mejor quizá nos estén viendo. Un beso muy fuerte para todos ellos. A quien sí puedo abrazar, estoy muy nerviosa, es a Poppy, a mi director de fotografía que está ahí sentado. Muchas gracias a todos. Muy especialmente a Federico Lupi. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte. Es un excepcional actor y un compañero aún más excepcional. Bueno, muchas gracias a mi familia, a Juan, que se saben los textos, mis textos mejor que yo. Dedico muy especialmente a mi hijo, a Mili. Y creo que no me dejo nada. Muchas gracias al productor, a Gerardo Herrero. Bueno, y quiero aprovechar este momento, no lo quiero dejar pasar, para pedir que no nos olvidemos del pueblo argentino y de todos aquellos pueblos que están sufriendo el martirio y la ignominia por culpa de la indecencia política. No a la guerra. Gracias.